Ya no estoy enfermo, ya no veo médicos, porque para mí, y lo digo delante de mi familia, el único médico que me puede aliviar está ahí arriba, y él me está aliviando. Y les digo otra cosa, yo antes era ya pesado para los secretarios, exigía mucho, pero hoy, perdón, y por demás a mis nietos y a mis hijas y a mi mujer, perdón, pero hoy regresé más cabrón. Y esa es la situación que me está haciendo vivir, eso es lo que me da salud, eso es la CTM que yo quiero y el sector obrero que puedo manejar. Señor, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, no les voy a fallar, y les felicito por tener al dirigente que representa a la CTM, a don Carlos Aceves, que no está viejo, está maduro, está al 100, el dirigente de la CTM. ¡Que viva la Revolución Mexicana! ¡Que viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Que viva la CTM! ¡Viva México!